Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con el mío Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces Y crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero Más problemas con tu amor Y esta tonta que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Te voy viendo y ahora te va Dile a esta que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a ella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme No me es seguro No me es seguro ¡Gracias!